Son menos de las 6 de la mañana y como veis está a punto de amanecer. Un mercado que la gente viene aquí de las montañas, viene para vender sus productos, para comprar. Aquí tenemos un parking donde existen 80 o 100 burros por lo menos. Muchos, muchos burros. Estamos aquí en el Valle del Trá, el valle más largo del norte de África. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Buenos días, viajes independentes. Hablamos hoy en un nuevo vídeo. Estamos en el desierto, si os habéis olvidado. Son menos de las 6 de la mañana y como veis está a punto de amanecer. Con lo cual vamos rapidito. Una buena salida de sol. A ver si tenemos una buena oportunidad de disfrutarla. ¿Qué os ha parecido la Silla del Sur? Impresionante, una pasada. Y después del idilio del paseo mañanero, de verdad que ha sido una pasada y la posta de sol. Ya lo habéis ido viendo. Muy bonito, ha sido fantástico. Ha sido precioso y ya hemos llegado al hotel. Ya hemos vuelto al hotel y ahora vamos a desayunar. Esperamos que nos den bastante comidita porque tenemos hambre, la verdad. Y bueno, viajeros independentes, volvemos aquí a la población de Rizani, que es una población muy importante en esta zona y que tres días a la semana realiza un importante mercado y el más grande de toda la zona. ¿Hoy qué día es? Hoy es domingo, con lo cual hoy toca mercado. La vida de la gente aquí es autóctona, es muy real y tenéis que venir aquí. Además es un mercado que la gente viene aquí de las montañas, viene para vender sus productos, para comprar. Lo recomendamos muchísimo. Vamos a enseñarlo un poquito. Y ahora hemos entrado al mercado que se celebra durante tres días. La zona donde se vende la fruta y la verdura. Todo fresco del día. Y aquí la menta de aquí también. ¡Qué buena la menta! Es con agua natural. Todo fresco. La verdad es que es uno de los mercados más activos, más energéticos y reales que hemos visto aquí. Es una pasada, ¿eh? Hay un montón de puestos y el de las especias está súper rico. Impresionante. El más auténtico hasta ahora. Lo hacen aquí las especias también. Es una pasada, la verdad. O sea, qué pena que solo sean tres días. Martes, jueves y domingos. Si decidís que estáis por esta zona, de verdad que venir porque es que es impresionante. La vida que hay, todo el mundo aquí comprando y regateando los precios, es que es emocionante. Vamos a seguir, vamos a seguir. Al ser un mercado bastante autóctono, la calidad y el precio es bastante, pues, de la gente de aquí no se van a hacer precios muy caros. Así que si podéis comprar, comprar aquí. Si os gusta la fruta, la verdura, de verdad, es el mejor lugar para comerlo. O sea, para comprarlo y comérselo. O sea, recomendado. Increíble el lugar donde estamos. Estamos en un mercado al aire libre donde se venden y se compran las ovejas. Es una pasada, la verdad. Hay un montón. Hay un montón. En el sur de Marricos. En Rizzani. Pero si este mercado está completo al máximo. Habéis visto verdura, fruta, cabras, ovejas. Ahora, pues, ahora que tocaba, pues, vacas, aquí también venden vacas. Se vende y se compra todo lo que se pueda, la verdad. Este está un poquito más tranquilo, hay que decirlo, que el de las ovejas y las cabras. Pero es una pasada, una pasada. Y como os hemos dicho, si todo el mundo, casi todo el mundo baja de las montañas, necesitan llegar de alguna manera. ¿Cómo llegan? En burro. Aquí tenemos un parking donde existen. ¿Qué habrá aquí? ¿80 o 100 burros por lo menos? Muchos, muchos burros. Una pasada. Y lo bueno es que cada uno, si matrícula tú, ya sabe cuál es su burro, ¿eh? Esto sí que es bueno. Una pasada, de verdad. Una pasada. Pero aquí no todo el mundo llega en burro. ¿En qué llegan también, Adriana? En bicicleta. Con lo cual, hay que comprarlas, venderlas y repararlas. Pues aquí tenemos una zona donde se hace cualquier pieza que queráis. Aquí estará. Si no está aquí, es que no existe. ¿Qué tal, viajeros independientes? Hemos pasado un paisaje de sabana fabuloso. Esperamos que os haya gustado. Y ya toca otra parada. Estamos aquí en el Valle del Drá, que no solo es el valle más largo de todo Marruecos, sino también el valle más largo del norte de África, con más de 300 metros de distancia. Es un valle que destaca sobre todo por un oasis, repleto de palmeras que dan una producción muy grande de dátiles y de productos a la zona. Están muy ricos. Es impresionante. Mirar qué río tan fantástico tenemos a nuestros pies. Este agua cristalina, el cielo se refleja en él. Este río se llama Dagla y es muy, muy largo. Cruza todo lo que es la Valle del Drá y empieza en las montañas del Atlas y acaba en el Océano Atlántico. Es decir, que es una pasada. Además, es de los más caudalosos de la zona porque ríos tan anchos se ven muy pocos por estos valles de aquí. Este río abastece a muchas poblaciones en todo Marruecos. Los kilos que produce cada palmera en dátiles son verdaderamente increíbles. Además, se calcula que en toda esta zona del este de Marruecos, cada palmera da aproximadamente unos 1.000 euros al año. Así que imaginaros. Imaginaos. Tenéis 10 palmeras y ya estáis. Y tenéis ya prácticamente los 900 euros asigurados. Y están muy ricos. Y además, cada dátil sabe un poco diferente, así que hay que encontrar el dátil que te guste. Y bueno, viajeros independientes, ya se nos ha terminado esta fantástica aventura de tres días. Y os queríamos despedir, pues como os dimos la bienvenida, con Omar y Ana. Son la empresa que nos ha organizado este precioso tour de tres días con la empresa Tours El Autético Marruecos. Que sepáis también además que ofrece tours, pues no solo por la zona del desierto. Realiza salidas desde prácticamente cualquiera de las grandes ciudades que tiene Marruecos. Y de verdad que os la recomendamos no solo para el desierto. Si queréis algo organizado y privado y personalizado, son la empresa que debéis de escoger porque es que es muy buena. De verdad, estamos encantadísimos. Y nos llevamos una experiencia inolvidable. Seguro que será buenísima. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Un saludo, viajeros de viviendes. Y bueno, viajeros independientes. ¿Dónde estamos? Ya hemos vuelto a Marrakech. ¿Qué habéis visto en este viaje, en este ratito? El Atlas. El Atlas, pero solo, vamos, un pequeño detalle. Porque mañana que sepáis que vamos a hacer otra ruta de tres días por el Atlas. Pero eso ya será mañana. Ahora sabéis qué vamos a hacer. Vamos a disfrutar de la cena. Os apuntáis con nosotros. Venga, vamos. Bienvenidos y ya empezamos el viaje. La amiga, nuestra mula, que le hemos apodado Blanquita. La comida, esto es un festín, de verdad. En esta zona todo se mueve y se transporta en mulas. La zona donde dormimos se llama Teno Goren. Hay tres meses al año donde aquí o te subes en mula. Y ahora vamos a dar un paseo por el pueblo de Numaret. Supone un atractivo de cierto riesgo. Con lo cual, con cuidado.